Pero lo primero, lo primero es lo que ya pasa hace unos días pero que a nadie se nos olvida. ¿Qué pasó con Nozo Canarias? Bueno, que la formamos, o sea que... ¿Cómo ya hace? Que así la llamamos, digamos. Muy bien. Una grandísima carrera allí, ¿no? Sí, sí, muy bien. La verdad que fuimos con mucha ilusión, la Guardia Francia, el que había estado contratado en España, estábamos muy confiados y bueno, y de la sorpresa. De la sorpresa sobre todo por los dividendos y por muchas cosas más, pero bueno. Salto a la banca. Solo salto a la banca. Y luego además, sí que es cierto que vosotros teníais mucha confianza en el Potro, tiene muchísimos recorridos, muy joven aún, pero además sabemos que se han hecho grandes ofertas y ¿qué habéis dicho? Bueno, que de momento no queremos vender. Y queréis disfrutar todavía un poquito más, ¿no? De momento sí, de momento sí. Hay que decir que su caballo en Nozo Canarias hace unos 10 días ganó en Francia, dio tales dividendos que dejaron sin dinero suficiente para pagar, ha saltado la banca, pero sobre todo, que como impresionó el caballo, que recibieron una oferta de hasta 600.000 euros y una oferta de 600.000 euros, por lo menos da que pensar, ¿no? Y aún así dijisteis, no. Sí, da que pensar y dijimos no. ¿Después de pensarlo? Después de pensarlo. Bueno, queremos que el Caillot tiene mucha mejora y estamos con él y queremos correr la siguiente, que posiblemente sea en Grupo 1 en París. Y vamos a esperar ese día para poder... Grupo 1, que es la categoría máxima que existe en las carreras de caballos internacionales, si ganamos un Grupo 1 y se nos llega una oferta, igual ya, entonces ya como cubierto el ego del propietario por haber ganado un Grupo 1, igual ya... Esto se nos lo pensamos, esto se nos lo pensamos. Bueno, y hablando de hoy, que la pena ha sido que no hemos podido ver a Cielo Canarias en este gran premio Gornio Vasco, que además desde luego partía como máximo favorito y tenía su gran enemigo, digo enemigo porque son los otros dos que estuvieron en el Claudio Carudel, ¿verdad? Sí, pero no, hombre, mi felicidad es, digamos, a la cuadra Sassaf, a Anthony, que ha ganado, digamos, este premio y, bueno, no podemos decir que, digamos, que la cueda de Canarias le felicita a otra cueda de Canarias, digamos, que este gran premio. ¿Qué ha pasado a Cielo Canarias? ¿Simplemente un catarro o así? Sí, sí, ha sido algo de catarro y un poquito de fiebre y lo hemos querido arriesgar, es un buen caballo y, bueno, la siguiente saldrá a pista en un mes, posiblemente con un liste en Francia y ahí lo veremos seguro. ¿Cielo Canarias el mejor joyo de España el año pasado, el 2012? De los tres grandes premios de la milla, el primero fue para Álex Denra, también lo ha sido el segundo para Álex Denra, la revancha, le citamos en el Hispanidad Madrid en octubre, ¿no? Sí, lo esperamos seguro, estamos ansiosos, bueno. Seguro que sí. Corremos en el Hispanidad seguramente y es una carrera que está dentro de su programa y, bueno, esperamos que todo se acabe bien. ¿Miedo a Álex Denra, sí o no? Bueno, miedo, siempre hay mucho respeto, pero, bueno, mucho ganar de que llegue el día. Miedo a ninguno, a ninguno. ¿Respeto sí, pero miedo a nadie? Solamente a respeto. Oye, pues daros las gracias por estar con nosotros y, sobre todo, también la enhorabuena porque tenéis la cuadra maravillosa este año, ¿eh? Maravillosa. Y nosotros nos tenemos que despedir, pero miren con quién, con estos propietarios de la cuadra Bolaños. Además, representan a Canarias y Canarias tienen un grandísimo número de propietarios y de aficionados. Sí, sí, sí. Pita, pero es mucho. Mucha afición hay por allí. Hay mucha, hay mucha. A ver si nos traemos unos cuantos más, ¿verdad? Por aquí a la península, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes y en esta ocasión les recordamos, el próximo jueves nos vemos de nuevo en el Hipódromo de la Zarzuela con una nueva jornada de carreras en horario nocturno y después seguiremos aquí, que aquí no hemos terminado todavía en San Sebastián. Así que, por favor, no nos fallen, les esperamos a todos. Gracias.